Cinco hermanas y un lobo. Capítulo 3. Después de poseerse, salen de la casa de Terry, corriendo en el bosque. Ellos eran lancans. El pelaje de ella era claro, casi como su cabello, mientras que el de Terry era negro como la noche. Allí fue cuando entendió por qué aquel desquiciado sujeto de Van Helsing pudo acorrar a Arcandy. Su pelaje era muy claro y se ve en la noche. Se van corriendo por el bosque hasta llegar a la cima de una montaña. También, una vez allí, bajo la luz de la luna llena, los dos aúllan al mismo tiempo y tan intensamente que las cuatro hermanas de Candy lo escuchan y proceden a ir en su búsqueda. Candy y Terry juegan, se divierten en el bosque como dos pequeños. Hay química entre ellos, hay una conexión, hay amor posiblemente. Se contemplan uno al otro, regresan a la casa de Terry como lobos. Una vez allí, vuelven a ser un par de jóvenes enamorados. Se acomodan en la casa cuando les da un olor muy característico. Pero antes de que Candy pueda decir algo, sus hermanas ya están allí. Candy se hace a un lado para darle paso a Lisa, la líder. Imagino que Candy ya te contó quiénes somos y la historia de nuestras vidas. Poniéndose de rodillas, Lisa dice, humildemente solicitamos que tomes tu lugar como nuestro macho alfa, líder de nuestra manada y padre de nuestros futuros hijos. Tenemos cien años buscándote y hasta hoy tenemos la dicha de encontrarte. Terrence dice, soy un laican puro. Y Candy también lo es. Solo la tomaré a ella. Lo dijo con determinación. Pero qué rayos dicen, protesta Candy. Como lo escuchas, tú te quedas aquí conmigo para siempre y ustedes cuatro sigan con su búsqueda. Ya encontrarán alguno por allí. Lisa se pone furiosa y se transforma en la bestia que realmente es. Su pelajera rojo como su cabello y enfrenta Terrence. Él ya se ha transformado. La mira fija y dice, ¿acaso osas desafiarme? Lisa gruñe tan ferozmente que las chicas incluyendo Candy retroceden. Saben que Lisa es un animal, una bestia muy fuerte. Por algo es la líder. Ella se encargó de desmembrar vivo a Van Helsing, lo que ningún macho pudo hacer. Ni siquiera el mismo Drácula lo consiguió, pero Lisa sí. Ella había logrado exterminarlo. Sin embargo, Lisa estaba consciente de que jamás podría doblegar a un laican macho. Y mucho menos someterlo a su voluntad. Así que vuelve a ser una chica humana y se pone a llorar. Y pregunta, ¿por qué nos desprecias? Las demás chicas también lloran. Karen dice que todos los hombres dicen que somos hermosas y tú nos humillas, despreciándonos que cruel eres. Vámonos, Candy, dice Lisa. Con un tono de autoridad, Candy voltea a ver a Terrence, pero empieza a caminar con las chicas. Terrence sumamente sorprendido dice, ¿te vas con ellas, Candy? Candy responde, ellas son mis hermanas, no puedo abandonarlas. Candy, no te vayas. Terry se enoja y saca al animal que lleva adentro y somete a Candy. La corrala contra la pared. En eso Annie dice, siempre hemos sido libres. Y unidas, no permitiremos que tú nos separes. Se le echa encima a Terrence, pero él con un solo manotazo la arroja por los aires. Patricia le da un certero rasguño que hace que Terry pegue un gruñido. Karen y Lisa lo rodean por atrás atacándolo por la espalda y lo muerden. Lisa mira a Candy y le da la orden que lo ataque también. Pero Candy solo se queda parada, mirando fijamente y llorando. Terry podría matarlas a todas, pero no quiere lastimar a Candy. Sabe que ellas son sus hermanas y si las mata, solo conseguiría que Candy lo odiara. Fuimos perseguidas en Rumania. Huimos de Serbia, en donde mataron a nuestro macho Alfa. Nuestro líder, mi querido Anthony. Finalmente llegamos a Sarabejo, en Bosnia, donde nos hicimos pasar por ciudadanas indefensas para poder escapar. Llegamos aquí a Estados Unidos con la esperanza de encontrar un macho. Y ahora que lo encontramos, ¿no rechazas? ¿Para qué seguir viviendo? Prefiero morir, decía Lisa. Mejor asesíname. ¿Qué propósito puede tener nuestra vida ahora? Se lamenta la pelirroja. Las cinco hermanas están completamente desnudas. Se hincan de rodillas y se abrazan entre ellas y lloran amargamente. Al ver que las hermosas chicas muy tristes e indefensas y a Kazoo Candy llorar amargamente, Terry se enternece y le dice. Les ofrezco mi amistad y protección. Pueden contar conmigo como su amigo incondicional. Pero ni crean que me las voy a acoger. Ni nada parecido. Yo elegí únicamente a Candy. Sin embargo, denme la oportunidad de pensarlo. Solo que lo que dura el semestre, al final nos volvemos a reunir aquí en mi casa y lo hablamos. Prometo que llegaremos a un acuerdo. Pero ahora largo de aquí, decía Terry con cara de fastidio. Candy, tú no te vas. Tú te quedas, decía Terry con autoridad. Candy invitó un rugido tan fuerte que sorprendió a todas. Dijiste que al final del semestre hablaríamos. Entonces al final del semestre hablaremos, dijo la rubia con decisión, haciendo un gesto bestial que no le queda más remedio a Terry que aceptar. Las cinco chicas salen corriendo al bosque. Y llenas de adrenalina, Candy está realmente triste y se queda rezagada atrás. Pero las cuatro chicas ya se han transformado en laican. Están furiosas. Corren y corren hasta llegar a lo profundo del bosque. Annie y Patricia se desquitan con un grupo de venados. Los destrozan con sus garres. Pero Karen y Risa llegan muy alto. Muy alto de la montaña boscosa. Donde les da un delicioso olor a carne fresca. Sigilosas se acercan a unos campamentos. Sin más se arrojan contra los campistas. Matando a uno por uno. Devoran sus carnes. Su coraje, frustración y decepción las descargan con personas inocentes. Entre los campistas están dos chicos bastante atractivos. Uno es rarubio y el otro cabello negro como de 20 años. Ellos al ver las bestias escapan. Corren en una camioneta. Avanzan un par de kilómetros cuando ven a dos chicas pidiendo ayudas. Ellos se detienen. Ayúdennos por favor. Unas veces mataron a mis amigos. Suban rápido los dos hombres. Ellos muy asustados. Karen y Risa tienen ganas de un hombre que deciden seducirlos. Creo que ya estamos a salvo. Karen dice, aquí cerca hay una cabaña. Vamos a refugiarnos allí. Las chicas bajan cada quien con un tipo del brazo. Una vez dentro de la cabaña, Karen empiezan a besar al rubio. Le quita la camisa. Le hace sexo oral. El tipo está maravillado tanto que se olvida de la horrible experiencia de unas horas atrás. Karen lo besa completo. El tipo ya está bien excitado. Tiene una erección a plenitud. Entonces Karen le dice, ¿estás listo? Quiero montarme en ti. El hombre le dice, claro que estoy listo. Mientras tanto Terry se queda mirando por la ventana como las cinco hembras se pierden entre la oscuridad del bosque. El olor de cuatro desaparece por completo. Solo percibe el olor de uno. El de Candy. Su hembra. Está cerca así que decidiera buscarla. Candy está parada recargada en un árbol. Lloraba. Ella se había enamorado de Terry. Quería quedarse con él. Abrazaba al árbol y recuerda cuando era niña y subía a una colina que estaba cerca de su casa. Y se refugia en aquel árbol. Era como si el árbol fuera su padre. El viento que chocaba con el árbol. Era como si susurrara. Que todo parecía bien. Pero ahora no había viento. Solo penumbre y oscuridad. En eso a ella le da un olor muy familiar acercándose a ella. Entre los arbustos ve como ojos azules profundos atemorizantes. Pero que le provocan algo inmenso. Están allí observándola. Fijamente. Cualquier otra chica estaría aterrada de miedo. Pero Candy sentía que su corazón latía más fuerte. Era él. La había seguido. Sale entre los arbustos moviendo una pata tras de la otra. Tan despacio que parecía un cortejo. Su pelaje negro como la noche era tan hermoso y enorme. Sus movimientos como si lo estuviera cazando. Y ella era fuera su presa. Se fue aproximando a ella. El hocico de su macho se acerca al rostro de Candy. La chica se recoge el pelo. Lo hace a un lado. Y descubre su blanco cuello. En señal de que ésta le pertenece. Que ella es suya. Que se somete a su voluntad. Los colmillos están a milímetros de su cuello. Ella siente el aliento cálido de él y suspira. Él retrocede un poco. Quedó justo enfrente de ella. La rubia se acaricia el pelaje. El laican cierra los ojos. Ella puede leer sus pensamientos. La invita a que se monte sobre él. Candy se sube en el lomo de su macho. Ella se recuesta. Su abdomen y pecho están sobre el lomo de él. Se siente cómoda montada en él. No sabe de dónde la lleva. Pero gustosa se va con él. Llega nuevamente a la casa de Terry. Ella se baja de él. Ya no es más un laican. Ahora es un hermoso hombre paseándose completamente desnudo por la sala. Sin decir una sola palabra, la toma de la mano y la lleva a la biblioteca de su casa. Allí atrás de un cuadro está una caja fuerte. Saca una pequeña caja y dice, Candy White Amity, ¿quiere ser mi esposa? Mi hembra, la madre de mis cachorros. Candy abre los ojos tan grandes y dice, Sí que Terry, sí quiero. Él le pone la argolla en el dedo y dice, Esta argolla era de mi madre. Y juré que solo la entregaría cuando estuviera completamente seguro de mi amor. Ahora lo estoy. Todos estos años he estado solo y sin buscarte apareciste en mi vida como un regalo del cielo. Le da un beso en los labios, pero esta vez es tan tierno. Después saca un brazalete con el símbolo de infinito. Por la parte de atrás tenía grabada la palabra Grand Chester. Parecía plata, pero era oro blanco y se lo pone la delicada muñeca de Candy. La chica se mira a su mano, se veía tan hermoso el anillo y luego con el brazalete, con el brazalete.